El senador del PSOE por Guadalajara, Rafael Esteban, se congratuló este jueves del apoyo unónimo del Senado en defensa de la banda y el abandín. Ha salido este jueves una comparación que en la que subrayó que Guadalajara es la provincia con más hectáreas de cultivo. En Guadalajara son 2.600 hectáreas. Somos la provincia que más cultivo tenemos de aromáticas. En otras regiones también están ahora mismo de una manera incipiente creciendo los cultivos de aromáticas. ¿Esto qué hace? Pues que miles de empleos ya en nuestra provincia y en toda la comunidad autónoma puedan depender ahora mismo de un cultivo que en todos sus ámbitos, en el alimentario, en el cosmético, en el medicinal, está siempre tratado con agentes naturales. Con hervir solamente la lavanda tenemos ya prácticamente sus productos. Este va a ser el acuerdo de hacer todo en esta materia con el PSOE y abogó porque se va a ser un ejemplo a seguir. Con Antonio Román saben ustedes que me han unido muchas discrepancias en lo político, que hemos tenido muchas diferencias de criterio en muchas cosas. Pero tengo que decirles, y lo quiero hacer públicamente en estos micrófonos, que hemos sabido interpretar cuál ha sido la necesidad de nuestra provincia de Guadalajara, sobre todo ahora mismo que el cultivo de la lavanda puede llegar a estar en cierta medida también amenazado por unos criterios de evaluación que desde la Unión Europea están haciendo, sobre todo para intervenir en el aspecto del reconocimiento de las sustancias o los productos que se extraen de la lavanda como productos químicos. Ese encuentro, ese valor, ese pacto, digamos, por la lavanda que se ha podido fraguar en el Senado, queremos además que sea un ejemplo de cómo se tienen que administrar las necesidades de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.